Y que tal gente, inversora y emprendedora, espero que estén muy pero muy bien, mi nombre es Germán Casal, esto es Inversionar y hoy vamos a hablar de como ganar 1500 pesos con Naranja X. Antes de arrancar les comento que este video está auspiciado por los señores de Quantia Capital, así que vamos a ver un poco de que trata. Quantia Capital, una plataforma donde podemos invertir sin riesgo alguno. Podemos invertir en Stablecoin que da un 9,5% anual, en Bitcoin que genera hasta un 7,5% anual o en Ethereum que podemos ganar hasta un 5% anual. Como pueden ver, tengo la cuenta de interés con el dinero invertido en dólares, el disponible por moneda y el detalle de cada una. En este caso tengo invertido Bitcoin y USDT. Y los intereses que se van generando día a día. Luego en la parte de convert, podemos hacer trading arbitraje entre casi todos los tokens. Por ejemplo, Bitcoin contra USDT. Vamos a hacer una compra aproximadamente de 200 dólares. Agregamos el monto con el equivalente y listo. De esa manera se puede realizar. Naranja X está dando un reintegro del 90% a aquella persona que use su tarjeta por primera vez, ya sea de manera física o virtual. De esta manera van a tener también un tope de reintegro que es de 1.500 pesos. O sea que hasta 1.500 pesos es lo que puede llegar a ganar, en este caso usando la tarjeta de Naranja X. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer vía mercado pago. Para no comprar algo, directamente nos quedamos con el dinero. Pero en este caso sería el tope de reintegro de los 1.500 pesos. Por eso necesitamos tener una cuenta en Naranja X y una cuenta en Mercado Pago. Naranja X lo bajas por App Store o Play Store y te lo hacen al toque la cuenta. No demora más de una hora hacer todo. Y ya directamente podés empezar a operar. Como dijimos, es un 90% de reintegro que te dan con un tope de 1.500 pesos. Así que debería gastar aproximadamente 1.700 pesos para que te den ese reintegro. Y ahora vamos a ver cómo hacerlo para no gastarlo y tener igual ese reintegro. ¿Bien? Y como ven ya estamos en la cuenta mía de Naranja X. Tengo 2.000 pesos porque voy a necesitar plata para hacer esta operación. Lo fondé vía Brubank. Lo que hice fue ir al signo pesos. Agregar. Puedes agregarlo desde una cuenta virtual, desde un pago fácil o desde una sucursal de Naranja. Yo lo hice directamente desde un banco o cuenta virtual porque ahí te da lo que es el CBU con B corta y lo podés transferir tranquilamente e impacta enseguida la plata. Vamos abajo de todo, que le quiero mostrar algo. Donde dice toque vamos a la derecha y esto es lo que a nosotros nos interesa. 90% off. 90% off en tu primera compra con tu Visa Naranja X. ¿Cómo uso el beneficio? Usá tu Visa prepaga Naranja X física o virtual por primera vez en una compra mayor a 50 pesos y aprovecha este descuento en lo que vos quieras. ¿Cómo funciona? El reintegro de tu cuenta de Naranja X se hace las 48 horas hábiles de realizar la primera compra. Recuerden 48 horas hábiles. Usalo en tu primera compra con tu tarjeta física o virtual. Tope de reintegro, 1.500 pesos. Y hay algo para aclarar también porque es la letra chica, digamos la famosa letra chica. Le dice que la promoción es válida desde el 21 de diciembre a las 12 de la noche hasta el 31 de diciembre a las 23.59 horas. O hasta agotar stock de 7.000 personas, 7.000 beneficios, lo que suceda primero. O sea, lo tenemos que hacer rapidísimo porque es hasta 7.000 personas. Es más probable que llegue a los 7.000 a que llegue al 31 de diciembre, como ripio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, teniendo esta información, vamos a Paca, Mercado Pago. Vamos a donde dice Ingresar Dinero. Vamos a seleccionar Tarjeta de Débito. Vamos a poner 1.700 pesos. Quiero Ingresar. Y acá donde dice Tarjeta de Débito, vamos a agregar lo que es Naranja X. Agregar una tarjeta nueva. ¿Y dónde vamos a encontrar la tarjeta de Naranja X? Vamos a Tarjeta o Tarjetas. Tarjeta Visa X. Mostrar datos. Y ahí le va a figurar los datos de la tarjeta. Copiamos datos, número de tarjeta, nombre, fecha de vencimiento, código. Una vez que podemos ingresar dinero, se procesa. Y listo, ya cargué a mi cuenta de Mercado Pago 1.700 pesos. Esto significa que el 90% de 1.700 es aproximadamente 1.530 pesos por ahí. Entonces, ya voy a tener lo que es el reintero dentro de las 48 horas hábiles. Lo que me queda ahora es esperar. A ver si actualizamos. Dice, pagaste 1.700 pesos. Vemos que ya me figura 300 pesos, ¿bien? Y como leímos en la promoción, si vamos de nuevo, yo pagué con la tarjeta Naranja X y tengo que esperar 48 horas hábiles para que se me haga reintegro. Bien, ahora solamente queda esperar que se haga reintegro dentro de las 48 horas hábiles en Naranja X. Una vez que se hace reintegro, yo puedo transferir esa cuenta a mi banco o a Mercado Pago, juntarlo y gastar los 1.500 pesos que tuve, más los 1.700 pesos que tenía y más los 300 pesos que me quedaron ahí dando vuelta. Y comprar algo o sacarlo, retirarlo, hacer lo que quiera. Ya directamente lo puedo usar. Yo recomiendo que dejen la plata ahí en Mercado Pago hasta que le pague Naranja X durante 48 horas hábiles. Recuerden también que esto es un cupo muy limitado de 7.000 personas, así que lo tienen que hacer ya rapidísimo antes de que agoten stock. ¿Bien? Y bueno gente, hasta acá fue el video del día de hoy, espero que les haya servido de gustado. Si les gustó, no se olviden de poner un me gusta, compartan este video con las personas que les interesa ganar 1.500 pesos a través de Naranja X y no haya usado su tarjeta por primera vez. Así que yo desde ya me voy despidiendo, recuerden que tenemos Telegram que es Inversionar y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Germán Casal y esto fue Inversionar. Adiós.